Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros y vosotras la presencia aquí. Las disculpas necesarias por haber iniciado este punto informativo, pues más tarde de lo previsto y por haceros esperar. Deciros que estamos empezando hoy la jornada, una escuela de formación. Es una escuela que, como sabéis, hacemos todos los años. El propósito es básicamente poder compartir reflexiones estratégicas sobre el momento político actual y las soluciones. Y creemos que, bueno, pues se da en un momento muy particular, que como sabéis, pues estamos al borde de la repetición de elecciones y nosotros creemos que es el momento de hacer unas reflexiones de largo recorrido, de lo que tiene que hacer la izquierda en un momento como este. Nosotros percibimos frustración en la ciudadanía, percibimos frustración en las familias trabajadoras que se encuentran con las noticias de que no hay hasta el momento un acuerdo entre el Partido Socialista y el resto de fuerzas que pudiéramos apoyar. Básicamente porque el Partido Socialista, que es el que tiene la obligación de encontrar apoyos, pues no ha trabajado lo suficiente en casi cinco meses para encontrar esos apoyos. Como sabéis, ya hubo una investigación fallida, casi lo reflejó y parece que no existen en ese momento los apoyos suficientes. Creo que a tenor de todos los hechos que hemos visto en las últimas semanas, queda claro que hay un Partido Socialista, o una parte del Partido Socialista al menos, que representa a Pedro Sánchez, que parece encaminado a elecciones. Quizás en la creencia de que unas nuevas elecciones le van a ir mejor al Partido Socialista. Nosotros creemos que eso es una grave irresponsabilidad. En primer lugar porque el mandato constitucional establece que el ganador de las elecciones debería ser quien encuentra los apoyos y debería ser quien pueda encontrar un gobierno. No consiste el sistema parlamentario español ni ningún sistema político en tirar los dados tantas veces sean necesarias para que salga el resultado que a uno le gustaría. Gracias.